En un hecho insólito, se encontró el cadáver de un hombre flotando en un lago de la turística de Cancún, pero lo que más aterrorizó a la comunidad es que éste era devorado por cocodrilos. Según la Verdad Noticias, personal del Hotel Iberoestar encontró el cuerpo de Marco Antonio Sánchez Fernández, de 31 años, originario de Tlaxcala, flotando en el lago a la orilla del campo de golf del hotel mientras era devorado por estos reptiles. Sin embargo, existe otra versión, el medio Excelsior refiere que el ahora exciso se metió a nadar acompañado de un amigo no identificado, pero que fue sumergido por un cocodrilo. En su testimonio, el acompañante del hoy exciso, cuyo cuerpo aún no es reclamado, mencionó que a Sánchez Fernández lo había atacado el reptil y que de pronto le perdió de vista. Asimismo se indicó que la necropsia realizada determinó que Marco Antonio Sánchez falleció de asfixia por ahogamiento, y que las lesiones a causa de las mordidas, principalmente en brazos y hombros, propinadas por cocodrilo realmente no fueron mortales. Por su parte, el Ministerio Público del Fuero Común integra ya la averiguación previa 2039-2015, para la integración de la averiguación previa del caso. Lo que ha llamado la atención de los internautas es que existe un video del momento en que los cocodrilos devoran el cadáver que ya está circulando en las redes. Aquí te dejamos el insólito clip. Debido al contenido sensible, se sugiere la discreción del lector. Almohadilla Esto es, Malmoadilla Benito Juárez Actualizaciones Identificado Hombre que fue localizado flotando en Lago en su hotelera. Benito Juárez Quintana Roo A 18 de agosto del 2018 La Fiscalía General del Estado informa que, familiares del oxiso encontrado flotando en un lago dentro de un campo de golf en el kilómetro 17.5 la tarde del viernes, Fue identificado con las iniciales J.C.L.C. de 44 años de edad en hechos asentados en el número único de caso 12.121-2018. La tarde de este sábado, un hermano del oxiso se presentó ante el represente social de la Unidad de Delitos contra la Vida y Peritos para identificar el cuerpo a través de un tatuaje en forma de dragón que tenía a la altura de la espalda. De acuerdo a la necropsia practicada por el médico legista arrojó que la causa del fallecimiento fue asfixia por ahogamiento, aunque no se puede determinar con exactitud cómo sucedió el hecho, se puede establecer como hipótesis que la persona en vida se mantuvo en una zona de riesgo se descuidó cayendo al agua, siendo alcanzado por un cocodrilo. La familia al percatarse que no llegó a su casa el día jueves, interpone una denuncia por desaparición de personas. Difunden video del hombre que era devorado por cocodrilos La tarde de ayer fue encontrado el cuerpo de un hombre en estado de putrefacción, flotando en un lago de un campo de golf en la zona hotelera de Almohadilla Cancún. El cuerpo estaba siendo devorado por los cocodrilos y ya no contaba con ambos brazos. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte así como la identidad de la persona. Posteba y esto es Puerto Morelos on Saturday, August 18, 2018 con información de Excelsior, la silla rota y esto video tomado de la cuenta de esto es Puerto Morelos en Facebook fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Muyختos Powered by it. Zoom